El colectivo estaba medio vacío. Quizás por eso, o porque soy una observadora incansable de la conducta humana, va, chismosa, que le dicen, vio, percibí el discreto tironcito a la mano de la nena y escuché el susurro de la mamá. —¡Ay no, Cande! Más allá. Cande, seis años, mallas de danza y rodete, sonrisa con dientes faltante al medio, la miró con curiosidad. —¿No ves que el nene es enfermito? Necesita espacio —explicó la mamá en voz baja y urgente como cuando avisamos de un peligro. —Recién entonces lo vi al nene. Ojos rasgados, manitos redondas, boca de corazón en el rostro sombreado por el flequillo lacio. Cande sonrió, como si entendiera lo que había pasado. —Pero no, ma, no es enfermito el nene. Tiene síntoma de don, porque nació con un corcosoma más que nosotros. Y eso le da un poder que hace que vea las cosas que nosotros no sabemos ver. Y ahí nomás se soltó de la mano, se sentó junto al nene, le sonrió y acomodó la mochila de Hello Kitty en la falda. Estoy segura de que Cande vuela cuando baila, y cuando ríe, y cuando sueña, y cuando viaja en colectivo. Porque le vi las alas, transparentes, limpias de prejuicios y de temores, livianitas. El cuento se llama Las alas de Candela y la autora es Cecilia Sola. Mi nombre es Andrea Coviela, soy profesora de inglés, trabajo en el Colegio Nerechea de Lanús y en el Instituto Superior de Formación Docente número 41, en el número 11 y en el número 18. Como profesora de práctica de la enseñanza y de fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje del inglés.